Ah, historia chimba, la vez pasada estaba saliendo del concierto de T.I.K. en Latino Power y me subí a un Uber y el maestro Chano Can Cerberio yo le dije, ah, par, si pongamos el disco de un grupo de rap de Medellín que salió y puse pantone y el mano, uff, perro, qué chimba, tal, brutal, perro, estoy que celebrarlo y paró el carro y se fue al baúl y trajo un blunt y empezó a fumar en plena Caracas y sonaba aquí en baile, uff, perro, esto es muy buen rap, así que ese es el efecto de pantone. Hola amigos de Lenomigos, soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes. Una vez más, menos cierto, no estábamos acá, Santiago Sembrano. Y pues ya estamos aquí finalmente a petición de muchos de ustedes, vamos a hacer la reseña de pantone, el nuevo y esperadísimo disco de Norrulls Clan. Norrulls Clan, trío de Medellín, conformado por Anyone Cualquiera, y si son beats como MC, Sicario One, como DJ. ¿Cómo abordar a Norrulls Clan? Empezaron en 2012 con Rap Nativo, un disco que en retrospectiva fueron demasiado importantes para esta década del rap de Medellín. Consolidaron y crearon un estilo, ese It's Like, esas referencias llenas de rap, esos chistes locales, sí, como con travesura de Medellín, tal, eso, mucho de eso se puede rastrear al rap nativo de Norrulls. En ese momento trabajaban con Moebius, estaban, pues sí, estaban con unos sarcasmos, con doble porción, y en el camino, no sé cuándo habrá sido el año, 2015, 2000, algo así, se separaron, y entonces venían trabajando con Moebius un álbum que era el álbum BAP, ese disco se descartó, y volvieron a empezar, por ahí van las demoras. En el camino, Anyone sacó dos proyectos, Tiempo Libre cuando todavía estaba con Moebius, que es un disco bien chimba, creo que es de tus favoritos, con varias colaboraciones muy pesas, y Un Día Menos, un EP con el Arqueólogo que sacó en 2017. Season está todavía haciendo su disco, si son de los que son, pero eso ya debe salir en un mes o dos meses. Entonces la gente estaba esperando porque fue un boom de una con Rap Nativo, y no estaba ese segundo disco como que consolidara el crecimiento de Norrulls. Y aquí está, aquí está Pantone, que es un disco muy hijo de puta, ya por ahí empiezo. Antes de empezar a hablar como de una del disco, hay algo que sí me pareció muy curioso, y es algo que hemos discutido y debatido casi que siempre que nos vemos, y sin una respuesta como muy concreta, y es que digamos, a mis oídos y como yo, o sea, por mis experiencias de escuchar la música que escucho, siempre que escucho un disco de Rap nuevo, intento buscarle como ese lado de lo que está innovando, de lo que está proponiendo una idea nueva en sonido, sea trap, sea música electrónica, sea lo que sea, pero siempre busco como ese factor diferencial importante que sea de pronto un poco irreverente, o que trasgreda como a las reglas y a lo estereotípico del Rap. Y con este disco pasa un poco todo lo contrario, porque es un disco muy rapero, de un parche muy rapero, hecho para una audiencia muy rapera. Sí, es muy ortodoxo. Es muy ortodoxo, y pues de hecho ellos lo dicen durante todo el disco, como le rendimos el culto al rap del pasado, sí, es un disco con un sonido digamos muy de los noventas, muy del boom bap. Pero siento que todo se resume a lo que también hemos, sobre todo tú has dicho muchas veces, y es como todo se puede reducir a que el mejor rap es el del que mejor rapea. Y siento que Pantone es ese disco. Pantone es un disco de skills, Pantone es un disco de punches, Pantone es un disco de tiradera, Pantone es un disco de el rap como comillas debería ser, ¿sí? Eso puesto en el contexto de hoy en día, donde digamos el gran panorama del mainstream del rap está permeado por sonidos como el trap y por el pop y como la música electrónica, casi que un disco así con un sonido tan clásico termina siendo irreverente. Sí, de alguna forma, como que la marea se movió tanto que un disco así sorprende de alguna forma. Y ya para empezar a hablar del disco como tal, siento que es pertinente empezar a hablar por el intro, porque siento que el intro de este disco sí nos presenta de una y nos pone como en la tónica y en el ambiente de cómo van a tratar los chicos de No Rules este disco. Este es un sample, me decías, de Batman, de El Guasón, de Jack Nicholson. Es un diálogo donde básicamente está Jack Nicholson diciendo como, todo esto es basura, no sé si esto sea arte, pero me gusta a la gente últimamente, solo le gusta la apariencia, yo estoy haciendo artes, arte mientras otros mueren, soy el artista homicida más importante de la tierra. Entonces esto de pronto puede sonar un poco abstracto, pero sí siento que es un poco la actitud que toma No Rules, como en su ser creativo y en su ética, digamos, de trabajo y en cómo ellos ven el rap y en cómo se presentan en el disco, que es, esto es como la curaduría que les estamos presentando a ustedes del rap, comillas, más clásico, más estricto. Esto que está sonando nuevo no nos gusta, nos separamos mucho de estas nuevas tendencias, esto es basura, esto es basura. Además, como con esa actitud y con ese ánimo, un poco de asesinos de otros raperos. Pero sí me pareció muy chévere cómo usaron este intro para meternos un poco en la película y en el contexto del disco. Sí, este disco desde el intro no toma prisioneros, va decapitando a diestra y siniestra. Empieza con Nenares Indeheria, que eso ya desde ahí es mero pogo. Pero sí es difícil trazar una historia como el disco habla de No. Es como dice Anyone en Veladas de Rap, rapea un día normal, notas historietas de niños. Esos manes rapean sobre el rap y rapean sobre cosas que ven, rapean sobre cosas que sienten, pero digamos, no se puede analizar el disco como conceptualmente de es un disco sobre No, es un disco sobre el rap a lo bien. Es como, de hecho, como que en la historia del arte, por ejemplo, hay gente que hace arte comentando el arte de otros y siento que es el caso de este disco. Es un disco de rap muy propio y muy de ellos, pero que a la vez también funciona comentando cómo entienden ellos el rap y comentándolo también estilísticamente, cómo interpretan ellos sonidos, como por ejemplo, un sonido tipo Farsight, como el de Pantone, un sonido más ligero y alegre, como el de Pico y Chao, un sonido más alegre, movido, Bumba Project, como el de Quién Va, un sonido mucho más asesino y chatarrero, como para pasarse semáforos en rojo y ser criminal, como el de Ser Eagle. Entonces, por eso es Pantone, ¿no? Porque está mostrando todo el arsenal. Y como si uno dijera, para mí, esto es el rap y lo entiendo así, estas son las posibilidades que ofrece. Y de esta forma lo interpreto yo. Y por eso es tan rico también la experiencia, siento yo, porque alguien que ama el rap escucha esta vuelta y se contalla de una por el amor que ellos también le tienen y por la forma tan buena en que lo hacen, men, es que empecemos por dos beats. No falla uno a lo bien, no falla uno. ¿Cómo será que tienen beats para el beat del intro, que me parece un beat brutal del arqueólogo? Lo pueden dejar para que ponen un sample de una película encima. El de Henares, súper golpeado, los drumles del arqueólogo, desde Totorrina, pura plancha italiana, hasta veladas de rap. El de Quién Va es un beat brutal, que Quién Va también me parece que es la mejor canción del disco por la fuerza que tiene y por la forma en que logran compaginar el concepto, los inicios de qué hay para hacer, qué hay para pegar, tal. Y con eso yo creo que ya marcan un hito importante. Porque hace tres años era como el boom de Moebius todavía, mucha gente estaba haciendo rap, tal, está como más de moda el boom-bap. Y hubo gente que estuvo en esos nidos, salió y ahorita haciendo otras cosas. Entonces No Rules de alguna forma queda como con la posibilidad de decir, bueno, real, seguimos acá haciendo el rap que nos gusta, seguimos haciendo el rap que ustedes hicieron y ya desecharon. Y también siento que por eso pegaduró este disco, por celebrarles esa firmeza que han tenido con estilos así. Hay otra cosa que me parece chévere resaltar y es, si bien ellos se desligan y si bien ellos como muestran una postura, como un poco de mirar así como de lado todo esto que dice Santi, como de las nuevas tendencias del rap o de las nuevas tendencias de la música. Siento que también, obviamente de una forma más, pues, menos constante, digamos, durante todo el disco, pero no menos importante, si describen un poco Medellín y si describen un poco la ciudad, sobre todo de una forma muy distinta a como la hemos visto en lo que hemos escuchado los últimos años del rap de Medellín. Siento yo que los últimos años en el rap de Medellín nos han pintado mucho el Medellín como de la narcocultura, de las fiestas con mucha plata, muchas drogas pesadas, carros, prostitutas. Mientras que No Rules en este disco pinta Medellín precisamente desligándose un poco de eso y mirando esas mismas situaciones como la fiesta y los amigos y todo eso desde una posición mucho más distinta. Esa primera frase con la que abre la canción Give Me The Loop puede parecer muy boba, pero a mí me pareció muy importante y es cuando sí son, dice, medio Medellín en chanclas oyendo huaracha. Sí, como que es chistosa y la cosa, pero si uno se pone a pensar es como esa cultura y esa subcultura de la huaracha y el aleteo sí es una parte ahorita como muy clave de la nueva fiesta en Medellín y es algo de lo cual ellos están como haciéndose de lado y criticando un poco eso y como viendo desde un lado como qué está pasando con la ciudad ahora, como cuál es la ciudad que conocíamos, ahora todo el mundo está haciendo trap y huaracha, como dónde están lo que nosotros conocíamos hace un par de años. Y también siento ahí, perdón, te interrumpo, que algo chévere a partir de eso y algo chévere del disco en general es que tiene una identidad muy clara. Es decir, es muy claro a ellos qué les gusta, qué no les gusta, por dónde van, por qué se paran, cuáles son sus prioridades y desde el principio lo están diciendo. Es bien adversarial el disco, hay un nosotros y un ellos, muy claro, pero uno puede sentirse identificado con el nosotros y si uno hace parte de ese nosotros, celebra más el disco, pues por eso mismo, porque hay una comunidad que ellos crean ahí, una comunidad de valores, una comunidad moral casi con la que uno se puede identificar. También ese día a día que están contando ellos, repito, no es un día a día como el que estábamos acostumbrados a escuchar del rap de Medellín, que es un poco como el de ostentos y como el de la fiesta, medio gángster. O por ejemplo el de Rapífero, que es como el afuera de Medellín, llego a las ciudades, toda la noruega, vivo al campo. Exacto, sino que ellos, digamos, tanto en quien va como en el grupo, sobre todo en el grupo que es para mí de las mejores canciones del disco, que además es la única como fuerte en storytelling, lo que nos cuentan en el grupo, como ellos saliendo al poblado y como encontrándose con los panas, recogiendo plata para el chorro y como tramando a un gringo para el moño. Como que nos pintan una historia muy cotidiana, muy fácil de empatizar uno también, que es muy externo a eso. A mí me parece también, es que este disco, digamos, uno puede cogerlo por pedacitos y tiene secuencias de barras muy putas. En el caso de técnicas incluso, por ejemplo, lo que hace Anyone en Pantone, como lo que hago no lo sudo porque yo lo escupo, no hace falta decir nada, ya todo se supo. No sé qué, pregunta por mi grupo y luego va dejándola, parece que la rima del upo ya se perdió y luego dice como cuatro barras después, no me olvido de la rima del niño, después de eso me ocupo. Y es como, oh shit, la vuelve como una trencita, lo que él llama una trencita, eso es muy bacano. Y ya vainas también, versos como el de Gota a Gota, que me parece brutal. Él no va a presumir que tiene un montón de plata, cuando dice, con poco en los bolsillos, pero no es lo de mi cucho, en los pisos de hace 3 de diciembre y está en Sol de Arrama, y luego dice, goterero, cuando toca, prefiero estor pelado que necesitas de Gota a Gota, o sea, goterero, le pregunté porque no sabía qué era exactamente, como la gente que pide chorro también, pero prefiere eso que meterse en deudas y estar jodido, como que el man está parchado con su vida, así cuando puedes tener plata, tal. Hay una breve anotación de eso que dijiste ahorita, como sobre cómo también ellos hablan del dinero. Una de las vainas que ha caracterizado al trap, no solo acá, sino en todo el mundo, es ser muy aspiracional y ufanarse mucho del dinero y de tener mucho dinero y tener muchos lujos y lo que sea. Me pareció muy chévere en Desert Eagle, que también es de mis favoritas, junto a Santi, cuando dice, nos quedamos sin Lucas por hacer este rap, que es casi que todo lo contrario al estándar, digamos, del trap y al estándar como del rapero que la logró. Siento que ellos están, es un poco eso, rindiéndole ese culto también, casi que literalmente en dinero al rap, como le estamos invirtiendo tiempo, amor, trabajo y plata para lograr hacer esto. A mí ambos me parece que están muy parejos ahí. Las rimas de Anyone, en Pantone, en Quién va, que se logra adaptar muy chimbal beat, eso lo hablaba con Gambetta, que me hizo ver cómo lograba adaptarse muy chévere al sample y como al tum tum, en veladas de rap, en gota a gota, como digo, tiene barras muy hueputas, pero Anyone ya tiene dos discos como solista, entonces, digamos, uno espera ese alto estándar de él. Sí, la gente sabía que era teso por el rap nativo y por los sencillos que tenía, pero no tenía un grupo nuevo como de 12, 13 versos de él que se pudieran, como, bueno, Real Esteban en 2019 está rapeando muy chimbal. Es verdad. Y esto lo hace. Lo que hace él, por ejemplo, en Gimme the Loop, en Desert Eagle, esos chistes además que son muy de sí, son elegidos, pero en tigo, o antes que dice, escribes mucho y sí, pero por WhatsApp, que es lo que tú decías, como un manai burlándose, se confirma como un rapero muy teso hoy. Sí, un poco anotando sobre lo que decías, como de esa actitud de Season, como con la borronca, como mirando desde una esquina, siento que, en general, todo el disco tiene un poco esa sensación y es algo que, como que cuando llegó Wu-Tang Clan como a la escena, una de las cosas características y por las que resaltó es que se sentía el cypher ahí, como encarnizado de 7 manes o 10 manes, todos echando barras, uno después del otro. Sí, como la estética y un poco la actitud y como el aura que emana Pantone es un poco así. Uno se siente en la mitad de un cypher y estos manes dele y dele y dele y dele. Cosa que también me gusta mucho del hecho de que el skit de Big Deal esté grabado como en una nota de voz. Resalta un poco como esa inmediatez y como eso tan del rap freestyle callejero de cypher. No, y que uno se siente en la sala con ellos también, riendo y celebrando las rimas. Involucra mucho al oyente. Y ya que dices lo de Big Deal, no se puede pasar esta reseña sin decir que Big Deal, los dos rompes que ha dicho acá, la rompe. Sí, es verdad. Cuando la línea de Ustedes no crecieron con Hip Hop, no ganan trampa, de esos hipersiopernos de 10 años del Hijo de Gamba. Y es que Big Deal ya tiene una racha, ha sacado relativamente poca música últimamente. Digamos, el año pasado sacó los dos versos del Armador del Sol, que el de Volador desde un Cerro también es brutal y el de 1 y 2 también es brutal. Su colaboración en el disco de Abenrec también es brutal. No ha sacado mucho, pero si uno se pone a ver los versos que ha sacado Big Deal últimamente, hay un nivel muy hijo de puta. Entonces estoy muy emocionado por lo que saqué después, porque está rapeando mucho. Bueno, antes de cerrar, Big Deal nos tiró. Big Deal nos tiró. No, o sea, de pronto sí, de pronto no. A mí personalmente no me importa. Solo es chistoso como la frase. Lo digo porque muchos de ustedes nos escribieron como, o sea, el DM del enemigo después del disco, como, oiga, ¿qué van a hacer al respecto? Una persona me escribió como, oiga, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Un beef o qué? Pues, marica, chimba sí sí, pero pues chimba sí no. Igual me importa mucho, pero sí fue como... Pues, quién sabe si era para el enemigo, que uno le preguntó así directamente y en todo caso hay pocos youtubers en Colombia que hablan de rap, así que podría ser como un youtuber genérico, pero si fuera un enemigo, igual chimba estar en esa chimba de verso sería un honor a lo bien que fuera para nosotros, porque es muy bacano. Así fuera una tiradera así horrible, sería como, ¡qué chimba! Hay insultos, eso lo decía Carolina Sanín, hay insultos que son tan buenos que son la máxima muestra de respeto. A lo bien. O que son tan ingeniosos que uno quiere que sean para uno, a lo bien. Yo quiero pedir que me insulten todo el tiempo para yo cagarme de risa porque lo hace muy teso. No, y además estoy de acuerdo, este es el disco del año, lo dice Big Deal y estos youtubers. Pues falta tiempo y tal, pero sí quiero cerrar por ahí. Es un disco que me da mucha alegría, a lo bien por el rap de Colombia, lo escucho y me emociona demasiado saber que en mi país se está haciendo rap tan teso y rap de tan buen nivel y rap de tan buen gusto. Siento además que esto consolida a No Rules y a No Rules junto con Alcolíricos, After Class, o sea, Big, Luis y Mako también está ahí. Hardem también, como un colectivo que está haciendo un rap muy chingo ahorita, cada una con una personalidad muy clara. Props también para DJH, creo que casi todo el disco se grabó en Ignorancia Sofisticada, el estudio de DJH. Fue una mano que guió y que acompañó y que fue sabia para todo el proceso de Pantone. Uno puede hacer esta reseña sentarnos y leer las canciones y ya, hay demasiadas. De hecho, me sorprendió que no hayas echado una parla de 10 minutos y tanto una por una. Porque ya hay demasiadas para celebrar, o sea, sería imposible. Y además, es que es muy chido porque a mí lo que me pasó la primera vez que lo escuché es que yo no sabía si cagarme de la risa o en serio como llorar de lo... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Demasiado un rap. ¿Qué está pasando? No, pues, ¿qué quieren que diga? Parces, no, pues, qué disco tan hijo de puta, o sea, dejaron la vara muy alta para este año y para... Como que en los últimos años, como que en serio es un hito del rap en Colombia. De las cosas que más me gustó, más allá del disco en sí, obviamente, Barras una chimba, Beats una chimba, el concepto de lo que es Pantone, los diferentes colores del boom bap y del rap clásico, me parece una chimba. Me pareció muy chévere como encontrar en un disco clásico y en un disco tan rapero también algo muy irreverente y algo realmente como muy punkero y que contestara a la tendencia. Eso me parece que es uno de los grandes valores que tiene este disco y no, marica, la buena pala es No Rules. Y lo último, a lo bien, gracias a No Rules por lo que han hecho por el rap colombiano. Les debemos harto. Suscríbanse, den like, campanita, sigan aquí a el periodista number one del rap en Colombia arroba ese sembrano. Lean el blog que estamos haciendo cosas chéveres. Lean el blog y vean allá que hay un invasor. Increíble. Ven el link y también la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!